Música Lo que me gusta más del río es que nunca es igual que ayer Sus aguas siempre fluyen sin descanso Siempre deseo yo vivir un precio de pagar No saber lo que este río está apuntando Río abajo lo veré Sé que el río abajo lo veré Me hace un mar Río abajo lo veré No sé por qué Al mi sueño debe haber río abajo es que le da Por mí Solo por mí Lo escucho allí junto al tibres tras la cascada sin final Sutil sonido que distante llama He de ignorarlo por nombre que me dé seguridad A pesar de lo que me diga mi alma Río abajo lo veré Río abajo lo veré Me hace un mar Río abajo lo veré Líder de contigo a ti A pesar de lo que me diga mi alma Río abajo lo veré 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 No sé por qué me digan mi alma Aquí se me digan mi alma Si no lo quiero